Hace poco han confirmado mi participación en los Juegos, de hecho yo confirmé mi participación hace varios meses y mi expectativa es, como siempre, salir a ganar. Estos Juegos, como los bolivarianos, tienen un nivel similar, que es en una cancha en la que nunca he competido, pero tengo confianza en que el equipo va a estar bien y que voy a llegar preparado. Son los Juegos Sudamericanos de Playa o el Campeonato Sudamericano, porque están separados por una semana. Ambos son campeonatos importantes, de hecho va a haber más nivel en el Campeonato Sudamericano, que va a ser en Paracas. Y mi meta ahí es salir a ganar el oro, porque van a haber, creo que todos los competidores que van a estar en los Panamericanos de Lima 2019 van a estar en este Sudamericano en Paracas, y mi meta es salir a ganar. Bueno, como logré ganar el Nacional de Estados Unidos, en donde estaban los mismos competidores, para consolidarme en una cancha como Paracas, que va a ser la sede para los Panamericanos. Cuarto torneo del año. ¿Cuarto? Así es, sí. He tenido el Nacional de Estados Unidos, el del circuito mundial en Miami, y ahora fue mi primer clasificatorio dentro de los peruanos para los Juegos Panamericanos. Fue en Paracas el fin de semana pasado. He llegado bien, de hecho el Sudamericano va a ser antes de Rosario, entonces van a haber cinco eventos. Pero, no, cuatro eventos antes de Rosario. Entonces creo que voy a llegar un poquito cansado, por los Sudamericanos que están juntos, digamos. Pero nada, preparado y de hecho no me van a faltar horas encima del... Un ritmo competitivo y vamos a tratar de poder relajarnos por una semana después del mundial, que es en Japón. Bueno, después del mundial de Japón tengo tres semanas, hasta mi primer día de los Juegos Panamericanos. Entonces una de esas semanas voy a desconectarme para poder hacer comienzo de nuevo, digamos. Y después de eso empezar a entrenar duro las siguientes dos semanas para estar preparado para el campeonato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!